Hola Youtube, hoy les presento un vídeo más de cómo cambiar vuestro iconito como veis ese es el iconito y el nombre de usuario y bueno, pues lo que tenéis que hacer es iros al usuario yo voy a cambiar el jpxtreplay y tenéis que darle al botoncito este, al triángulo entonces le dais a información y os saldrá esto, vale, entonces vos pincháis en la foto y podéis elegir entre todas las que tengáis si queréis meter pues la cambio para que lo veáis pongo esta misma, le dais a x y ya está cambiada y aquí bueno, pues igual el nombre de usuario pincháis y lo podéis cambiar vale, como veis ya ha cambiado la foto y todo vale, y bueno pues es bastante fácil ahora vamos al tema vale, para conseguir temas es podéis ir a playstation store o buscar en internet vale, buscar desde la play vale, el tema yo tengo bastantes temas son todos estos tengo bastantes y bueno si esperáis un rato sale ahí vale, y bueno voy a poner este mismo le dais ahí y aplicar esperáis un segundito y el tema os ha cambiado que estas fechas son iguales pero bueno, voy a poner uno que sea diferente para que veáis el cambio espera vale, este es diferente así que lo voy a cambiar y veis que ha cambiado las esas los símbolos, vale y ahora si queréis ese es el tema también os ha acopado el fondo pero si queréis otro fondo vais a fondo de pantalla y le podéis ver a clásico y se os queda el tema que es ese y el fondo de pantalla vale, bueno pues esto es todo espero que os haya gustado adiós ¡Gracias!